El señor de Chilapa y los compañeros que están permanentes aquí en Tisla, pues bueno, están desarrollando una serie de actividades en la lucha contra el dengue, ya que de alguna manera se han estado presentando casos en esta localidad. Por lo tanto, es muy importante que toda la población, pues bueno, nos ayude colaborando, vigilando que sus recipientes con agua no contengan larvas y si fuera así, pues que eviten hasta la mayor posible detenerlos en su domicilio, ya que el dengue es una enfermedad que ya se ha convertido permanente y si bien es cierto que anteriormente lo veíamos como una etapa donde nada más se presentaba en periodo de lluvias, actualmente ya no es así. Comenzamos a tener casos de dengue desde enero y terminamos en diciembre con casos. El problema es grave porque al final de cuentas puede complicarse con un dengue hemorrágico. Por fortuna, los que han tenido casos de dengue hemorrágico, pues bueno, han estado bien, al final de cuentas no se han agravado, pero esto tiene mucho que ver a veces el estado de salud de la persona. Entonces, una persona que tiene deficiencias inmunitarias, que tiene diabetes, hipertensión, que hay alcoholismo, pues puede tener la enfermedad de manera más grave.